y muy buena gente acá en el tutorial 929 en un nuevo gameplay de Left 4 Dead 2 y bueno estamos comportados acá en la parte 4 de este tutorial que estamos haciendo en la parroquia bueno tutorial no, tutorial no gameplay, ahora yo te hago daño anda a tu rincón de llorar, bueno dale vamos, pará Roddy pará, ve joven para de una vez te dice mi querido coach si bueno gente si ven que no soy Rogel es porque no estuvimos, no estamos grabando todos los capítulos seguidos tuvimos que empezar la vuelta a la parroquia y... ya lo que pasó fue que se me cortó el internet y se nos buggeó todo y a Naruto no podía entrar en partida y tuvimos que salir, entonces tuvimos que hacer otra partida bueno y eso, lo han clavado, uh a quien lo quedaron vamos tengo la sartén la sartén es más mala que formar marihuana con cáncer al pulmón es buena no se por que decir que es mala, che así como que me rejui que me fui a otro lugar y... y eso a ver, que es esto? eh, balas y sentierras estoy grabando muero, 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 muero me están violando analmente cuidado, eh, chabón, cuidado con lo que decí, está en mi canal negro, me están pegando y que querés? ah, te hago el can no yo te salvo, mato a ese hunter de mierda che, desde cuando yo soy el que... siempre está en poca vida y Naruto es el que tiene mucha desde ayer esto cambió mucho que hace? uy, no boludo, hay que sin querer perseguir un zombie uy, una witch el truco milenario chau 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 truco milenario de matar la witch ese lo enseño yo, eh si, si no le des like a este video denle like a mi ya todo el mundo vio tu video eh, vamos, es por ahora ah, che, este, desde mi último video de Left 4 Dead noté que menos gente le estaba dando dislike traducción, o mis haters se murieron de... de cáncer de... de sobrepeso porque estaban muy obesos mi chica, madafaka o... 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 dejaron de ser hater porque vieron que... minecraft dijeron que... ser hater es malo ser hater es malo, pero eso es bueno yo jamás seré fanboy, pero eso no es malo WTF yo no te di yo, burro eh, cosa de gasolina, toma tu gasolina el demoledor vieja que? ah, voy a enter! ahi uy, se bolsa guitarra mirá, te voy a tocar en linda melodía ah, yo tengo el 50 blessing machete ah, si, ese... yo me lo quería instalar pero... dije, va, para que? solo cambio el aspecto de un arma yo tengo skin muy copado nooo, ahora yo no soy mi querida Rochelle mi querida personaje de anime por ejemplo, el de bone de... el de bone de... cosa? del Quake 3 mueran, mueran que... ustedes no lo habrán visto, pero... si lo viste no, todavía no lo subí, pero tengo ahí un video de Quake Live pero si lo subiste no, el de Quake Live todavía no un juego free to play basado en lo que vendría a ser Quake 3 Quake, aguanta el Quake 3 aguanta el Quake 3 vos nunca lo jugaste ah, re que no lo jugaste no, juguense que está free to play por Steam el... si, el Quake Live si, ese que yo el Quake 3 lo jugo en mi infancia, el no el recién ahora lo conoce el Quake 4 es malísimo el Quake 4 no está mal, pero me parece muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor el 3 la por nostalgia, no sé me acuerdo que el Quake... que el Quake 4 yo me lo compré en un descuento que había en Play Store pero realmente me pareció una... un desperdicio de guita moriste vos eh, la carroza, la carroza, vamos vamos con la carroza vamos con la carroza esperando la carroza ¿Nunca viste esa película? eew jorge no, nunca la vi ¿Nunca? no es buenísima me parece que tiene 3 partes pero nunca la vi mueran con mi guitarra de cerca es más divertido eh, un logro yo siempre muestro los logros a ver, vamos a ver que es eso suena mal y lo que dije después no no la puta madre bueno che vamos a mostrar el logro dale, cubrimme que tengo que mostrar mi logro ¡corito! ahí ah, Alice gracias Alice por cubrirme dale Alice, cubrimme mientras muestro el logro se hace muy divertido usa todos los tipos de armas cuerpo a cuerpo para matar infectados normales bueno no un mucker, un mucker lo hace en bolsa no, no lo hace en caja que retrasado cierto morite moran tengo mi guitarra uy, uy, uy pero cuantos monstruos de acá boludo? parece minecraft esto el ya dando referencia al minecraft que el niño rata que el niño rata que el niño rata Gil que a vos no te guste minecraft no significa que sea para el niño rata eso ya lo expliqué mucho capítulo un buen ratito que a mi me de igual el niño rata que yo no discrimino el si discrimina el le dice negro a todo el mundo no ya aclaré en la descripción que no se usa de forma despectiva si, 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 si todo lo que quieras odias a los negros no si, es broma esto es broma, ven ven yo, yo no soy mala persona está bien, dale me voy a curar que se juega Rochelle no tu no es mala persona? en serio? ah, no sabía yo soy re buena persona chocolate por la noticia ve, ve, ve bueno, no se si eso significa que me estas diciendo buena persona o mala pero no te voy a salvar porque soy buena persona no yo no te voy a dejar la motosierra porque según vos soy mala persona si, mala persona ve, ve por eso, ve son mala persona entendés mala persona, buena persona pero le paso un grosor si, bueno, dijeras que yo soy mala persona te lo hubiera dejado pero como soy mala persona supuestamente ponerle a que son mala persona es verdad ove, hacerle caso me acuerdo nos dijo naruto viste la foto de negreta vos? no está rebuena que seguía más acaso negre está ahí apareció pero ven ven yo no describí lo a ver un botiquín por copado ahí tengo un pequeño problema y va caminando yo tranquilo con un motosierra de repente y la música sin retrasado en este munición estoy solo con la atrapada la pared yo también no mi chica de anime bueno yo también dale che, hace algo se murió, se murió ahora voy, ahora voy dale dale, corre corre si, hola dale dale el mago, la 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 te quiero mucho bien, vos andas a ayudar a Rogel yo ayuda a Delis, vos está bien donde está Rogel, ah acá está ahora solo falta que cruce el género y me parezca un boomer ah no, hola Rogel no, 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 ya se terminó la epidemia boomercial, si, la epidemia de los boomer, eh, pará que me voy a curar porque si no audio musical, ahí está, le voy a poner música porque si no, no sé cuándo y tan el garabato musical, no, escuché, nunca viste ese cosado de esponja esto, el va el garabato musical, ay me salió Naruto no sabe hablar musical esto es el garabato vi como te cayó el coso muy gracioso es que vi que te cayó el tankard y dije, ah che, vamos a curar a Rogel porque si no se va a morir cubrime que cura a Rogel no, que se muera Rogel, nadie la quiere no, a vos, a vos no a vos no oso dale Rogel, te estoy curando mueran uy, metralleta y ahhh bonito es que no me agarré nunca, nunca entendí el uso del silenciador en este juego sirva para que los zombies no te escuchen aunque no, aunque no tengas sentido del oído para que no te escuchen o sea, no entiendo, no entiendo el hizo voy a buscar un botiquín si, a vos que te quede de él mirá, te voy a matar está bien, dale, vamos eh, ¿dónde estás? ay, eso también va a completar el mapa yo había, yo había llegado al refugio ahí yo me paso y soy mapa y vos recién estás haciendo el tutorial si, estoy diciendo, estoy en el tutorial si, estoy diciendo, estoy en el tutorial che, ¿dónde Carjo estás? en un lugar hola, en una pieza que pieza ni pieza ahhh he escuchado, una witch, una witch ya no, ch es un charger, yo lo escuché que por cierto, me va a cagar matando ahhh qué suerte qué suerte uh, spitter, spitter vamos a hacer música dale, vamos, vamos, vamos ¿qué está haciendo? uy, una witch allá, una witch, una witch pará, vení, asustémosla listo, la asusté sos retrasado, ¿no? y bueno, ninguno de vos podés hacer el truco milenario morí, witch no y si directamente no le das bola, viste, estaría bueno qué retrasado es que me gusta matar a la witch no, mirá tu cara mirá la cara de tu personaje está como sospechando está como hola tu personaje es un esqueleto bueno, yo lo veo como un helix normal tiene cara dirás Nick retrasado es lo mismo para mí todo es lo mismo pero ahora tenés que cortar y empezamos a grabar los dos qué cortar tenemos que llevar refugio vamos, ingridamos uff ingridamos ya me refugio ya me refugio ya me refugio ya me refugio siiii oh yeah mabafaka uy, vamos a la corredera no, no me quedaron los sonidos del cross ahí no, no no no, no 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 lo de hecho yo si rejeto lo estoy grabando aaaa no, lo zompis no me hablan los zетыombe negros muriya este fue el puto capitulo mas divertido del mundo ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! Te recabe Bueno dale, ¿ya terminamos? Sí, ahora va a empezar a grabar de nuevo, viste Che, ¿qué pasó con los sonidos del crowdfire? No, que como un boludo me olvidé y dejé los sonidos del crowdfire puestos Ah, che, este, ya cortaste, ¿no? ¿Qué? Ya cortaste, ¿no? No, todavía no Y corta Y bueno, acá Y bueno gente, vamos a dejar la parte hasta acá En ahora vamos a hacer la parte 5 Y bueno, la vamos a subir después Pero la vamos a hacer ahora, apenas terminando de cortar este video Y bueno gente, espero que les haya gustado Like, suscríbanse, acá abajo dejo mi página de Facebook Y la de Portaro, que está bailando Hola Portaro Hola No vení, te ayudo, te ayudo Que te voy a ayudar, que te ayude otro No joda, te ayudo, te ayudo Quedo para ayudarte No, ¿cómo reiniciar? No Pero acabas de matar a Elis No te das cuenta Lo maté En serio lo maté Hola Elis No, maté Elis Sí Morí, esclavo de Daud De Daud ¿Nunca jugaste a Elis No Es buenísimo Voy a hacer el retrasado? Ah, re que yo tendríamos que haber cortado Y bueno gente, chau Like, acabas como voy a dejar la página de Facebook La mía y la de Portaro También voy a dejar el canal de Portaro Y bueno gente, chau La mía de Facebook mía, ¿para qué? Y bueno, bueno está bien, si que no la pongo Ay, acabo de instalarme Igual después reiniciamos la campaña, así que No, yo por cualquier cosa agarro mi escopeta Y pará, pará Vamos a hacer un duele de bandidos Vos tenés pistola No, no, la pija Que después hacemos todo, dale Cortá y empezá Pará Bueno, está bien Che, dale, al final pongo tu página de Facebook O te rompe los huevos Che ¿Todavía no cortaste? No No Está bien, no la pongo Y bueno gente, chau Like, suscríbase Y bueno, esperen la parte 5 Espérense todos, negros Bueno, negros En forma no discriminatoria Si onda Portaro Y bueno gente, chau chau